¿Qué tal? Esta semana, desde la oficina, Fico Gutiérrez confirmó su candidatura a la Alcaldía de Medellín. Acá, sus primeras declaraciones. El ex jefe de campaña de Federico Gutiérrez, Luis Felipe Denado, se puso un poco sentimental y escribió lo siguiente a través de su cuenta de Twitter junto a un emotivo video. Medellín recupera la esperanza, empieza un proceso de reconstrucción en todos los frentes, el social, el empresarial y sobre todo derrotar la corrupción, numeral creemos, Fico Gutiérrez. Y se presenta, vuelve a creer en tu gente, un grito de libertad que en el alma crece, y canta conmigo, yo me identifico, ya todos saben que Colombia está con Fico, nada nos venía. Perdón, perdón por hacerlos ver cosas tan desagradables. Pero yo solo tengo una pregunta, ¿este Luis Felipe Denado es el mismo que tiene una fotografía junto al narcotraficante de Ñeñe Hernández? Es que se me pareció muchísimo. ¡Qué fuerte! ¿Cómo pueden desprestigiar así al Ñeñe? En fin, eso es lo que rodea al nuevo candidato a la alcaldía de Medellín. El precandidato Juan Daniel Oviedo, quien ya es conocido en Bogotá como el Peñalosa 2.0, generó miles de burlas después de asegurar que el metro elevado va a embellecer la avenida Caracas en Bogotá. Como usuario frecuente desde hace tres semanas de la línea A60 de Transmilenio desde el portal de las Américas hasta la calle 76 con Caracas, que es la primera línea del metro de Bogotá, definitivamente, excepto en la Caracas, todos los espacios son abiertos, y por consiguiente una línea con un trazado elevado arquitectónicamente va a ser supremamente útil y va a ayudar a que verdaderamente tengamos una renovación urbana en la Caracas que ha sido víctima de apuestas que, al contrario de embellecer, han destruido esa imagen institucional de la Caracas. Estaciones como centros comerciales prácticamente de cristal que van a permitir presencia de las agencias distritales, del comercio, una gran alameda peatonal y una gran cicloruta van a ser un embellecimiento muy importante de esa primera línea de metro de Bogotá. Bueno, primero que todo, ¿cuál metro? ¿El que entraba en operación según Peñalosa en el 2022 o el que apenas va en un 18% de su construcción? Además, ¿de dónde saca que las estaciones van a ser de cristal si los estudios de ingeniería de detalle siguen sin aparecer? Juan Daniel, hay que dejar de alucinar, por lo menos durante su campaña, por favor. Malas noticias para la oposición en Colombia. ¿Través, Petro? Petro, basta ya. De acuerdo a cálculos de la Dirección de Análisis Sectorial y de Promoción del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en mayo de 2023 el país registró la llegada de 375.409 visitantes no residentes, dato que supera los resultados del mismo periodo en 2022, 2021 y 2019. Ay, güey, ¿nos están a la mierda? ¿Cuántos te están pegando? Dejemos que uno de los medios favoritos de la derecha en este país nos cuente más sobre el tema. El reciente informe regional para las Américas de la Organización Mundial del Turismo reveló que Colombia es el tercer país a nivel de América que ha presentado la recuperación más sobresaliente en cuanto a la llegada de turistas extranjeros este año. El ministerio calcula que solo en mayo llegaron 375.409 visitantes de afuera. La cifra supera en 10,4% la de 2022 y 15% a la de mayo de 2019. Entre enero y mayo fueron más de 2,2 millones de visitantes internacionales que arribaron a nuestro país, mucho más que las cifras de los últimos años. Bien por Colombia, no cabe duda que es mejor hablar de paz que de guerra. Eso atrae más turismo y oportunidades económicas y empleo para millones en este país. Vale Opina obtuvo imágenes exclusivas sobre la reacción del uribismo al enterarse de esta noticia. Les dieron en la cara, Maric. Por cuenta de los audios sobre el caso de Brecht que el uribista Daniel García Arizabaleta le entregó a la Fiscalía, el hoy registrador Alexander Vega resultó salpicado. Es importante recordar que en el año 2017, como presidente del Consejo Nacional Electoral, Vega archivó la investigación en contra de la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Escuchen el audio y no se asusten por la música de fondo. No es de una escena del padrino. O quizás sí, ya uno ni sabe qué pensar. Yo estuve en el Consejo Nacional y hablé con Ale y Vega. Un fin me buscó. Que me dijo, yo creo que esto aquí hay que sacar de mentales. Porque si no, esto sería una crisis institucional para el país. No es que me sentí escuchando una radionovela de mafiosos. Amigos, mi nombre es el actual registrador Alexander Vega, a quien la justicia sí o sí debería investigar. Pero me dicen Wally y esto es Wally Opinio. Bienvenidos. Antes de empezar con este video, quiero enviarle un abrazo muy especial a toda la gente que nos apoya desde Patreon. A toda mi gente de Patreon, un abrazo gigante. Si ustedes quieren colaborar y ser parte de este grupo, pueden hacerlo a través de este link que viene en pantalla. Y también lo pueden hacer a través de YouTube, siendo miembros del canal. Muchísimas gracias a todos por colaborar con la independencia de este canal, que es súper objetivo. Lo único es que somos antiuridistas, hijo de puta. Pero de resto, objetividad. Oigan, ¿por qué será que en todos los eventos trágicos y sucios que tienen lugar en este país siempre, siempre está involucrado el nombre del expresidente Álvaro Uribe Vélez? ¿Qué será lo que pasa? ¿Será esto acaso una maldición? El presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, se reunió este jueves 17 de septiembre con el presidente de la organización Odebrecht de Brasil, Marcelo Odebrecht, en el Salón Obregón de la Casa de Nariño, con el propósito de afianzar los nexos con ese grupo brasileño de ingeniería y construcción. En el encuentro estuvieron el alto consejero para la competitividad y las regiones, Miguel Peñalosa, el gerente del Instituto Nacional de Concesiones, INCO Álvaro José Soto, y el viceministro de Transporte, Gabriel Ignacio García. Y los empresarios de Brasil que han invertido en Colombia, como Odebrecht, como Vol Tarantino, como Gerdau, todos están contentos en Colombia. Vaya, vaya, vaya. Y sí, por si ustedes no sabían, fue el expresidario Uribe el encargado de traer a la corrupta multinacional brasileña Odebrecht a Colombia. Ay, no, fijamos, sorpresa, por favor. Ay, Uribe, no puede ser. El caso es que en los últimos días, y a través de unos audios que ya están en poder de la fiscalía, básicamente se comprueba que la campaña presidencial del año 2014 del candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, sí recibió dineros de Odebrecht. ¿Qué? No puede ser. Guau, increíble. Y claro, esto, a pesar de que siempre se vendió como el candidato que estaba en contra de la corrupción. Y lo primero para expresar la corrupción es el... Digamos en la vida pública y privada jamás se me puede hacer un señalamiento de haberle hecho al consejero. Tengo el ejemplo para decirlo. ...del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, quien se defendió de las acusaciones de haber recibido más de un billón de pesos de Odebrecht en su campaña presidencial. Yo jamás en mi vida pública he cometido un acto de corrupción. Jamás he sido parte de sobornos. Siempre ha actuado dándole la cara al país. Confíen en mí, denme esta oportunidad. Me comprometo por Dios, por mi mujer, por mis hijos, que son las cosas más sagradas que tengo, a cumplir todos mis compromisos. Y que nunca, nunca los decepcionaré. Todo parece indicar que Zuluaga no quiere a Dios, ni a su esposa, ni a sus hijos. Es que, mucho descarado, hola. Claro que Drácula, pues, no tiene sentimientos. A todas estas, ¿existe tratado de extradición con Transilvania? Yo solo pregunto, ¿no? No, pero ya hablando en serio, Oscar Iván Zuluaga se suma a la larga, 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 larguísima lista de buenos muchachos que traicionaron, que engañaron y que le mintieron a mi presidente Uribe. Pobrecito. Resulta que Daniel García Arizabaleta, un excandidato al Senado por el Centro Democrático, fue imputado por aceptar sobornos de la multinacional brasileña para la campaña de Zuluaga en el 2014. Pero, ojo, Arizabaleta no fue huevón. Él sabía que grabar las conversaciones con Oscar Iván era un seguro de vida para que todo el agua sucia sobre los dineros de Odebrecht no le cayera solo a él. ¿Y qué creen? Después de ocho años de que el partido de los sótanos del infierno, de que sus escueros como Paloma Valencia, José Obdulio Gaviria, Mera Fernanda Cabal, Álvaro Uribe y el mismo Zuluaga negaran el ingreso de esos dineros a la campaña, Arizabaleta entregó los audios que provocaron una nueva lloratón en el uribismo. En la grabación, Zuluaga dice que él le confesó toda la verdad a un sacerdote. ¡A un sacerdote! Mi padre, dígame una cosa. ¿Yo qué debo hacer? Me conté la verdad de las cosas. Le contó toda la vida. Mi padre, yo lo sabía. Esto ocurrió así. Yo quiero que me diga qué debo hacer. Desde la luz. Yo soy un hombre de fe católico. Me dijo algo sábio. Y por eso queríamos estar rara con él. Me dijo, uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de la vida. Ese sacerdote es de los que se me catea la plata del diezmo. ¡Uf! Vea, la madre que sí. Pero ojo, hay más. En medio de esta conversación, Óscar Iván Zuluaga le asegura a Arizabaleta que si todo se descubre, él está dispuesto a responder ante la justicia con el objetivo de proteger a su hijo, David Zuluaga, quien fue su representante legal en la campaña presidencial. O sea, se iba a inmolar. Yo tendré que asumir toda la responsabilidad si me toca un momento por encima de todos para protegerla a usted y para proteger a todos. Si yo tengo que asumir esa responsabilidad, ¿por qué? Es ineditable. Yo lo asumo. Porque mi espíritu es ese. Mi sentido de la amistad, de la lealtad es ese. Y pienso también es que si el día al mañana toquemos una responsabilidad, con eso estoy protegiendo a David, también lo estoy protegiendo a usted y a todos. Ahora bien, resulta que hace algunos años Gustavo Petro atendió una entrevista con Vanessa de la Torre para hablar sobre el tema. El tiempo le terminó dando la razón al hoy presidente y prácticamente dejó en ridículo a la entonces periodista de Blu Radio. Lo que no hizo la fiscalía lo investigamos nosotros. 50 millones de dólares de sobornos. ¿A quiénes van? A los jefes del Partido Liberal. A los jefes de Cambio Radical. A los jefes del Santismo. Y al Uribismo. No al Uribismo. Al Uribato. A los cuatro candidatos presidenciales del señor Álvaro Uribe Vélez. Toda la sección de transporte del gobierno Álvaro Uribe Vélez fue sobornada. Todos los tres tramos de la Ruta del Sol son una colusión corrupta. No solamente el tramo de Odebrecht. Los candidatos presidenciales de Uribe Vélez que recibieron plata de Odebrecht son Arias, que era el primero que él tenía, que no le funcionó. Después pone a Santos y también recibe. Después pone a Zuluaga contra Santos y también recibe plata. A mí me parece muy delicioso. Y en la reunión de Zuluaga con el señor este allá en Brasil, está Duque, que es su cuarto candidato presidencial. Todos los candidatos presidenciales del señor Álvaro Uribe Vélez han estado ligados a Odebrecht. Pero perdónenme un segundo, ahí sí salgo a defender algo. Ni en la época de Arias, ni de Santos, ni de Zuluaga, ni en la de Duque, reunirse con Odebrecht era un delito. Porque es que en esa época era la multinacional constructora más importante que había en América Latina y en la parte del mundo. Con todo el respeto, si Odebrecht llega a mi oficina siendo alcalde, yo en 2012. Pero en esa época Odebrecht era la joya de la corona de la construcción en América Latina. Yo digo no, como les dijimos. ¿Y saben por qué? Respóndame la pregunta al presidente. Porque nosotros ya en el año 2010 habíamos dicho que Odebrecht era corrupta y hacía parte del cartel nacional de la corrupción. Pero usted no, la justicia, el FBI. Y la fiscalía tenía que investigar eso. Pero hubieran podido la fiscalía colombiana y no la de Néstor Humberto. Entonces, en esa época, 2010, hubieran podido simplemente con el señor Emilio Tapia preso, con el señor Los Nules presos, con los, bueno, otros. Tenían todos los instrumentos para evidenciar que Odebrecht y Solarte habían pagado sobornos por el túnel de Carlos. Pero le voy a llevar la contraria porque en esa época Odebrecht era Odebrecht. Finalmente, las reacciones por parte de integrantes del Centro Democrático no se hicieron esperar. Obviamente, todas estuvieron encaminadas a que fueron engañaditos. Pobrecitos. Uribe salió con esta joyita, pillen pues. En medio de tantas tristezas, unas que dan rabia, otras que nos postran el alma, seguiremos este recorrido democrático por la patria que empezó en los albores de la adolescencia y lo continuaremos con amor a Colombia. Empezó con amor a Colombia en medio de aquella tremenda violencia política que tanto afectó a todas las familias y lo continuaremos con superior amor a Colombia. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Paloma Valencia también hizo lo propio. Óscar Iván Zuluaga ha sido nuestro candidato, sujeto de tanta confianza que queríamos que fuera nuestro presidente. Tenemos desconcierto y tristeza, desconcierto. Todos los colombianos que votamos y creímos en él nos sentimos engañados. Muchos salimos a defenderlo de estas acusaciones. Ah, pero hace algún tiempo... Los invitamos a votar por Oscar Iván Zuluaga. Vengan a saludarlo, a contarle sus propuestas. Queremos invitarlos a construir una Colombia distinta y mejor. El juridismo y el Centro Democrático definitivamente son una vergüenza. Este hermoso canal pudo conocer que la imputación de cargos en contra de Oscar Iván Zuluaga será el próximo 10 de julio en la ciudad de Bogotá. Oscar Iván será imputado por falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares, mientras que su hijo David Zuluaga Martínez deberá responder por fraude procesal. También se conoció que el FBI podría llegar a Colombia en agosto para investigar aún más sobre este escándalo. Esto teniendo en cuenta que la justicia de nuestro país no ha servido para absolutamente nada. Entonces Zuluaga, ¿a todos los malandros hay que darles chumbimba o no? No, chumbimba no, justicia contra todos los zampones para llevarlos a la casa. ¡Qué rico aprietas, Majin Buu! ¡Pá, pá, pá, pá! Soy Wally y esto es El Descontrol. Y le haremos el descontrol a la pareja de Katherine Miranda, o eso es lo que dicen en los billares y en todas las tiendas. Les habló el excongresista del Centro Democrático, quemado en las pasadas elecciones, Ewa Rodríguez, quien será citado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia. ¡Que nada es terrible, hola! Según la Corte, Rodríguez pretendió ser el juez del juez de su jefe político, Álvaro Uribe. El caso que enreda a Rodríguez se remonta a hechos ocurridos en 2018, cuando él era miembro de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y no declaró su impedimento para investigar a Barceló, quien había sido denunciado por el uribismo por las interceptaciones que por error se hicieron al teléfono del entonces senador Álvaro Uribe durante 20 días, pero que después fueron declaradas legales. Ofrezco excusas mejor. El expediente contra el ahora exmagistrado le correspondió al representante Rodríguez, quien expresó afecto por Uribe en trinos y en dos entrevistas televisadas que son el sustento de la sala de instrucción para investigarle. Creemos vehementemente en Álvaro Uribe. Las dos entrevistas se dieron entre el 24 y 27 de julio de 2018 en el programa Al Punto de Redmás y La Noche de RCN. Aunque en esos espacios periodísticos Rodríguez manifestó admiración por Uribe, no consideró su obligación ética y legal apartarse de la investigación contra el juez de su jefe político. Y es triste. Qué vaina, qué vaina, no. Otro buen muchacho metió en líos con la justicia. Parece que julio no será el mes del uribismo. En fin, yo creo que la verde debe estar roja. ¿Aló bien, Katherine? ¿Eva Rodríguez? ¡Ja, ja, ja! Esto fue el descontrol. Amigos, hasta aquí el video de esta semana. Les recomiendo compartir, darle pulgar arriba si les gustó y suscribirse en este hermoso canal en el botón rojo de la parte de abajo. También activar la campanita de notificaciones. La pregunta de esta semana es, ¿crees que deberíamos hablar más sobre el registrador Alex Vega? Déjalo en la caja de comentarios que tu opinión es importante para nosotros. Amigos, aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.